Hoy presentamos la increíble mini esponja El Crustáceo Cascarudo ¡Quiero presentar una queja! ¡Erizo! ¡Erizo! ¡Sí! Oiga señora, llévese su comida infectada lejos De acuerdo, mientras el pánico calamardito es solo un débil erizo Todo va a estar bien siempre y cuando tú tengas el valor ¡Matarlo! 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 Calamardo, me sorprende de ti Ese pequeño erizo no estaba hiriendo a nadie Sigue siendo una criatura de Neptuno, no importa cuán pequeño sea Aquí es donde la magia ocurre, pequeño erizo Primero prendemos la lumbre Pero sin que esté muy caliente ¿Gusta ver el menú, monsieur? De acuerdo, amiguito, te veo luego Qué bueno que es pequeño Caluch ¡Alec! ¡Alec! ¡Hu! ¡Hu! ¡Se cogen! ¿Qué está pasando aquí? ¡Wow! ¡Está muy caliente! ¡Ay! ¡Ups! ¡No! ¡Wow! ¡Ups! Pepinito.